Este lunes no se registrarán lluvias. Según los expertos, un sistema de baja presión estará generando cielos despejados. Un leve cambio, con valores cercanos a los 17, 20 grados centígrados en zonas altas y montañosas, pero las temperaturas en horas diurnas estarán ligeramente cálidas, en oriente, por ejemplo, con 33, 34 grados. Pese a esto, las temperaturas cálidas se mantendrán durante el día, refrescando en la noche y madrugada. Los vientos más que todo se van a percibir en las zonas altas y montañosas, con velocidades entre los 20 a 30 kilómetros por hora y alguna ráfaga de 40. Esta condición se mantendrá durante el martes y el miércoles esperan que regresen algunas precipitaciones aisladas. Gabriela Sosa, Cadena Megavisión.